Presidenta, señorías, a lo largo de la historia siempre ha habido personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, dejando atrás a sus familias, a sus amigos, su tierra y su país. En definitiva, todo lo que les era cotidiano, cálido y familiar. Persecuciones de tipo político, religioso, étnico o de género han empujado a la gente a huir. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto como un capitalismo financiero absolutamente descontrolado y sin escrúpulos, que se ha dedicado a sustraer las tierras y riquezas de los pueblos del sur y a contaminar sistemáticamente el medioambiente, ha obligado a millones de personas a escapar de sus casas. A día de hoy, los refugiados, como consecuencia del cambio climático, son ya el grupo más numeroso de entre las personas que se ven obligadas a desplazarse. Y ante esta situación, la que es la mayor crisis de personas refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial, solo caben dos opciones. Las dos opciones que tienen todas las personas y todas las comunidades que reciben a personas cuando éstas tienen que huir de sus países o de sus tierras. La primera de esas opciones es ayudar, acoger, es abrir las puertas de nuestras casas. Como hizo, por ejemplo, el pueblo sirio cuando miles de iraquís tuvieron que huir de su país a consecuencia de una guerra promovida por los Estados Unidos y en la que nosotros también participamos. ¿Se acuerdan, señorías del Partido Popular, cuando toda la ciudadanía española les gritaba no a la guerra y ustedes nos metieron también en esa guerra? Como les decía, acoger implica articular vías legales y seguras, como hizo, por ejemplo, el embajador mexicano en Lisboa después de la Guerra Civil Española, un embajador a quien el Gobierno de Lázaro Cárdenas le dio la libertad de acción necesaria para poner a salvo a miles de exiliados españoles que huían de la dictadura franquista, españoles que encontraron en México su segundo hogar. Si el Gobierno de nuestro país hubiese articulado la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, como venimos reclamando nosotros desde hace dos años, ahora España se parecería más al México que acogió a María Zambrano. Y, sin embargo, con sus políticas nos parecemos cada vez más a la Francia que nos encerró en campos de concentración en Gours, en Argel-sur-Mer y tantos otros. Esa Francia que nos llamó delincuentes y extranjeros indeseables. Porque esa es la otra opción, hacer como la Francia de los años 30 o la Unión Europea de 2017. Optar por el egoísmo, por cerrar las puertas, por esconderse y mirar hacia otro lado. Y su opción, señor Zoido y señor Dastis, que no nos honran con su… Ah, mira, ha venido el señor Zoido. Gracias por venir. Ha sido el desprecio más absoluto a los otros y una falta total de humanidad. Ustedes han humillado a nuestro país incumpliendo una cuota de acogida que es mínima y que aceptamos hace dos años. Y de Madrid a Barcelona, de Coruña a Cádiz, de Navarra a Valencia, la gente ha dicho alto y claro en nuestro país «ongui et torri, refusia tuac, benvidas, refusiadas, volem acullir, queremos acoger». En España, señor Zoido, señor Dastis, hay un pueblo que quiere acoger y ustedes no le dejan. Cientos de ayuntamientos del cambio, de la red de acogida, comunidades autónomas han ofrecido plazas de acogida. La gente se ha organizado en plataformas de solidaridad, ha ido a la estación de Méndez Álvaro a recibir a las personas refugiadas que venían de Melilla y ha viajado a campos de refugiados en Grecia como Cachicas. Pero ustedes, sistemáticamente, no han escuchado. Mientras nuestro país elegía la solidaridad, que no es otra cosa que la ternura entre los pueblos, ustedes elegían otra vez la opción de la muerte en las fronteras, del cierre de las vías de acceso. Y no hace falta echar la vista mucho atrás, señores ministros. Esta misma semana teníamos que lamentar la muerte de otra persona en la frontera de Melilla. Pues bien, esta Cámara se lo vuelve a decir hoy alto y claro. No en nuestro nombre, señorías. No en nuestro nombre. Exigimos hoy, en el Congreso de los Diputados, la reprobación del señor Zoido y del señor Dastis. Exigimos su reprobación porque los dos, en una colaboración necesaria, han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos. Han incumplido la decisión del Consejo de Europa del 14 de septiembre de 2015 y nos han colocado, una vez más, fuera de la legalidad. El ministro del Interior y el ministro de Exteriores han violado lo que es la esencia misma de nuestro marco de derecho internacional y los valores que inspiran la convivencia común en el seno de la Unión Europea. En dos años hemos cumplido un humillante 11% del compromiso de acogida que adquirimos. No han tenido voluntad política ni palabra y ellos mismos con sus acciones se han reprobado. A ojos de la ciudadanía y a ojos de todos los que defendemos el Estado de Derecho, estos ministros ya están reprobados. Ahora solo falta que esta Cámara lo ratifique. Sabemos, no obstante, que esta reprobación no es suficiente. La reprobación es solo el primer paso de la que es la única vía que permitiría restablecer la legalidad y la democracia en nuestro país, que no es otra que echar al Partido Popular. Hay que echarlo, señorías, porque solo así vamos a poder construir de una vez por todas un país acogedor. Y lo peor de todo, como se lo ha dicho en una campaña a las organizaciones de la sociedad civil, es que ustedes están orgullosos de incumplir. Señor Zoido y señor Dastis, ustedes no solo han incumplido sus obligaciones y la legalidad, sino que además se han vanagloriado de ello y se esconden detrás de excusas que se han demostrado cada vez más peregrinas. Para incumplir se han escondido orgullosamente detrás de los criterios de nacionalidad, que usted sabe que discriminan a las personas refugiadas que vienen de Irak, de Sudán, de Nigeria, incumpliendo el convenio de Ginebra. Se han escondido detrás de los requisitos inflexibles de acogida, de trabas burocráticas e injustificables retrasos que han impedido el traslado de personas desde Grecia a Italia. Se han escondido detrás del acuerdo UE-Turquía, que ha hecho que todas las personas llegadas a Grecia a partir de su entrada en vigor no pudieran solicitar su reubicación y que ha convertido, y lo sabe usted, el Mediterráneo central en un auténtico cementerio. Se han escondido detrás de la supuesta incompetencia de Grecia e Italia, algo que la propia Comisión Europea ha desmientido en su último informe, en el que afirma que 50.000 personas están atrapadas en Grecia esperando la reubicación y que más de 7.200 han llegado a Italia. Y esa es su marca España, la de la ilegalidad, la de una España que ha sido el laboratorio y el campo de pruebas de una política migratoria criminal, una España que acaba de ser condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para las devoluciones en calientes, que son ilegales. Nosotros queremos ser pioneros en un modelo de gestión de las migraciones que garantice vías legales y seguras y cumpla con los derechos humanos. Y es que usted, señorías del Partido Popular, y se lo digo claro, no, son demócratas, son antidemócratas. Y lo pudimos comprobar la pasada semana, mi compañera Noelia Vera y yo, el pasado viernes en el CIE de Algeciras. Obligan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a incurrir en prácticas antidemocráticas, como hicieron el otro día impidiendo el paso a dos representantes públicas a un CIE, al que más denuncias acumula, además de todo el conjunto del Estado. Y ustedes no creen en la democracia y lo peor es que obligan a otros a colocarse también fuera de la legalidad y fuera de las reglas del juego democrático. Y lo único que deseo y lo deseo de corazón es que España no una por más tiempo su destino al destino del Gobierno del Partido Popular. Así que, a falta de sanciones contundentes de la Comisión Europea para los Estados Miembro Incumplidores, nosotros defendemos hoy aquí la reprobación de los ministros de interior y de exteriores. Pero no nos engañamos. A pesar de la gravedad de las acciones en las que han incurrido el señor Zoyle y el señor Dastis, sabemos que el señor Mariano Rajoy va a seguir cobijando en el Consejo de Ministros a personas incompetentes, corruptas y que se saltan la legalidad. Por eso no queda más remedio que echarlos. Por eso no podemos soportar ni un minuto más un Gobierno del Partido Popular. Así que, y ya termino, presidenta, gracias. Así que hoy, señorías de ciudadanos del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto, tenemos que tomar una decisión que yo creo que es fundamental. Tenemos que tomar la decisión de cómo queremos que nos recuerden el día de mañana, cómo queremos que se piensen nosotros el día de mañana. Y yo quiero que digan de mi país que nos esforzamos, que no tuvimos miedo, que no nos dejamos llevar por los cantos de sirena del señor García Albiol y su Limpiando Badalona. Quiero que digan que fuimos valientes y acogedores, que abrimos las puertas de nuestras casas. Quiero que nos recuerden porque construimos barrios plurales, diversos, mestizos, de vecinas que, venidas de todo el mundo, pararon juntas de desahucios, que sacamos juntas a la gente de los CIE, que compartimos, en fin, nuestras vidas. De ustedes dependen.